Amigos, amigas, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en el lugar que se encuentren música tradicional de nuestro querido país Ecuador. Un plato típico que consiste en una coladita de haba con papitas y encima un cuy asado más bastante adquisito se llama el runaucho, un plato típico de la ciudad de Ambato y de nuestro querido país y a ese plato le han hecho una hermosa canción. Y para eso va esta hermosísima canción como es el runaucho. Llega a todos a que se sirva, llega a todos a que se sirva, El runaucho y unos cuicitos, el runaucho y unos cuicitos y te asiento con la chichita, y te asiento con la chichita de mi lomba. No nos dicen que ya es hora, no nos dicen que ya es hora, que les haga mi matrimonio, que les haga mi matrimonio con mi lomba. No nos dicen que ya es hora, no nos dicen que ya es hora, que les haga mi matrimonio con mi lomba. No nos dicen que ya es hora, que les haga mi matrimonio con mi lomba. No nos dicen que ya es hora, que les haga mi matrimonio con mi lomba. No nos dicen que ya es hora, que les haga mi matrimonio con mi lomba. mi ecuador del alma muchas gracias